Amor de verdad Te atrapa el miedo en tu desvelo Vivir dormido sin despertar Te sientes solo y no estás solo Perdón el espacio Ya no puedes dejarlo así Desnuda tu alma enfrente de mí Vuelve a fuerte tu corazón Tu cabeza hace pom 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 Tu fantasma no está más Grita el mundo que aquí estás Vuelve a fuerte tu corazón Tu cabeza hace pom 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 Puedo sentir amor Puedo sentir amor Puedo sentir amor Amor de verdad Es el destino El gran testigo De este camino Que va a empezar Esa es tu vida Pero no les pasa Tu fantasma no está más Grita al mundo que aquí estás Duelve a fuerte tu corazón Tu cabeza se puede sentir Amor Puedo sentir Amor Puedo sentir Amor Amor de verdad Es amor de verdad Es amor de verdad Quieren herir tus alas con balas Palabras resbalan el miedo No congela tus espaldas Miradas extrañas no sirven de nada Una sonrisa se vuelve sincera Amor es tu escudo, amor es tu bandera El momento que todos esperan Ese comienzo de una nueva era Puedes sentir como se vuelve real Puedes sentir este amor de verdad Confío en ti, confías en mi Mi corazón hace pom 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 Estoy hablando de amor sincero Love genuino, amor verdadero Corra por tus penas, te hace volar Puedes sentir ese amor de verdad Puedes sentir amor Puedes sentir amor Pelosi saying ser amor Es amor de verdad Puedes sentir amor Estoy hablando de verdad Es dulce Lao entendre es dulce Es dulce Puedes sentir amor Ternura y sposte.